La mañana de este martes partieron al amanecer hacia el municipio de Periván las brigadas nicolaitas de auxilio para sumarse a la atención de los hermanos afectados por la tromba del pasado domingo. Los universitarios nicolaitas llevan consigo víveres, agua embotellada, material de curación y ante todo la firme intención de ayudar a través de los pasantes de las carreras de enfermería y salud pública. Es así que en esta brigada van 46 estudiantes, dos profesores y los titulares de las áreas de difusión cultural y extensión universitaria Norma Lorena Gaona Farías, de vinculación Dante Ariel Ayala Ortiz y de servicio social de la Universidad Michoacana Agustín Andaya Espinosa, quienes encabezan este contingente que transporta y entregará a su vez 100 despensas debidamente integradas, botiquines médicos, artículos de limpieza y 5 mil litros de agua embotellada, así como ropa en buen estado. Artículos donados por la comunidad nicolaita y por la sociedad michoacana que se sumó al llamado de la Casa de Hidalgo. Todo fue donado y el centro de acopio ubicado en el CIAC de Ciudad Universitaria siguió recibiendo apoyos este martes hasta las 18 horas. La remesa segunda será enviada a primera hora de este miércoles. Teresa de la Torre, Respuesta.